Temacapulín, Acacico y Palmarejo, tres poblados de la región de los Altos de Jalisco que se hicieron presentes en los temas frecuentes en todos los medios informativos en 2005, cuando en el mandato del exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña se anunciara por primera vez la construcción de la presa del Zapotillo, un megaproyecto hídrico que entre sus consecuencias primarias provocaría el desplazamiento forzado de los habitantes de estos tres poblados que serían inundados por esta represa que pretende llenarse con el agua del río Santiago. A 14 años de este anuncio los poblados han mostrado que no pretenden bajar la guardia, no cederán en esta lucha por defender su territorio y no lo harán porque no hay dinero que alcance para eliminar su historia, pero sobre todo porque no es un proyecto que garantice el abasto del agua sino todo lo contrario. Así lo considera Margarita Juárez García, integrante del comité hijos ausentes, salvemos Temaca. No hay, por esa situación no hay, o sea, modo de negociar. Nosotros no queremos el dinero, nosotros queremos realmente estar en nuestra comunidad, en nuestro arraigo. Es por eso que siempre hemos estado renuentes, obviamente, a vender nuestras tierras, ¿no? 14 años de puertas cerradas, de batallas que no han sido ganadas pero tampoco se han perdido del todo. El recibimiento de habitantes de Temacapulín en Los Pinos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les regresó en medida a escala la esperanza de librar la lucha por la defensa de sus tierras y este inicio del diálogo directo con la federación representa la oportunidad ideal para reabrir el debate de la viabilidad y pertinencia de la presa El Zapotillo en frente de una contundente realidad de escasa disponibilidad del agua en el río Santiago y el atentado que representaría para la zona Altos y su gran productividad agroalimentaria el desvío del líquido y su inminente disminución de recarga de mantos acuíferos. Como explicó el coordinador del área de represas de la organización Otros Mundos Amigos de la Tierra México y también defensor de derechos humanos y ambientales Marco Von Borstel. Creo que hoy en día lo que habría que hacer es presentarse a la mesa y ver las posibilidades de generar un proyecto de avanzada en Jalisco para el tema del abasto a largo plazo, que no considere proyectos de represas que solo durarán 40, 50 años y que finalmente eso solo traerá más problemas ambientales y sociales. Yo creo que la presa El Zapotillo definitivamente no se va a hacer que la resistencia de Macapulín es muy grande. Los expertos han demostrado que no hay agua suficiente para llenar la presa El Zapotillo. Los habitantes afectados han tenido que soportar promesas incumplidas por parte de gobernadores jaliscienses. Con el panista Emilio González, la promesa de cancelar el proyecto si la mitad más uno de los pobladores no lo avalaban. Con el priista Aristóteles Sandoval, la promesa fallida de 2013 de no inundarte Macapulín, con el ahora gobernador de Extracción de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. La postura que sostuvo en 2014 de advertir que no se podían inundar los tres poblados porque representaría un acto claro de violación de derechos humanos, una postura que ahora en funciones parece endeble. Las esperanzas de los pobladores se recuperaron en cierta medida con el gobierno federal, que recientemente se comprometió a iniciar mesas de trabajo para buscar una solución que no implique desaparecer estos poblados. Sin embargo, el investigador de la Universidad de Guanajuato, Daniel Tagle, advierte que esto es solo la antesala de ver pasar otros sexenios sin que este tema ponga su punto final. Para muestra el caso del aeropuerto en Texcoco, que aún con una inversión mayúscula a la de la presa, fue cancelado por el presidente de México sin que se hiciera el mismo acto determinante en la presa El Zapotillo. Que no se quieren tomar decisiones. Y en esencia lo que vi es que de alguna forma me llamó la atención la reacción del presidente. ¿Cómo pudo haber cancelado el aeropuerto con una inversión tan millonaria y no pudo haber cancelado la presa El Zapotillo? Lo que estoy tratando de reflexionar de alguna forma es la cantidad de intereses que hay involucrados en el proyecto, que de alguna forma la posición del federal que en campaña tuvo un punto de vista negativo contra la presa, ya en la práctica no lo está realizando. Los especialistas han advertido desde hace más de una década los riesgos de cambiar el agua de cuencas, de mandarla hacia la industria y desproteger la productividad agroalimentaria de la zona altos de Jalisco, una región que produce más que otros 12 estados mexicanos y que sin duda ha sido pieza clave para que la federación recupere el interés en este debate. En esto coincidieron el investigador e integrante del Observatorio de Gestión Integral del Agua, José Antonio Gómez Reina, y el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, uno de los personajes más activos en la generación de soluciones para la distribución y recarga del agua en Jalisco. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.